La que lea de aquí en adelante pertenece a un libro de publicación inmediata pero eso significa que en estos momentos está inédito En todo caso, dejamos anotado que el libro se titula Arden las pérdidas Este primer poema dice de la siguiente manera La luz hierve debajo de mis párpados De un ruiseñor absorto en la ceniza De sus negras entrañas musicales Surge una tempestad Desciende el vértigo a las antiguas celdas amarillas Adierto látigos vivientes Y la mirada inmóvil de las bestias Su aguja fría en mi corazón Todo es presagio La luz es médula de sombra Van a morir los insectos en las bujías del amanecer De igual manera Arden en mí los significados Todo está libre de sentido Así, el pensamiento triunfa de sí mismo